Y vamos a cambiar de tema, el precandidato presidencial por el partido revolucionario moderno Guido Gómez Mazara calificó de abusivo el cobro de un millón de pesos para participar en las primarias. Sin embargo, el dirigente oficialista Franklin García Fermín sostuvo que el partido se sustenta de los aportes de sus miembros. Janet Fernández con más detalles. Guido Gómez Mazara considera que esta tarifa resulta excesiva y critica que en el ámbito político nacional se haya instaurado la práctica de determinar la viabilidad de un candidato basándose en consideraciones económicas, posición en la que también coincide el politólogo Jesús Bueno. Y si bien es cierto, yo tengo la formalidad de cumplir con un requerimiento partidario, yo siento que es un abuso, una desconsideración, una mala señal. Pero hacer del dinero una regla, yo pienso que es un atentado. Yo lamento que el partido que tiene como referente a José Francisco Peña Gómez, que nunca fue dinero, siempre talento, imponga cuotas de dinero a la gente para aspirar. Eso tiene un carácter burgués prácticamente, porque no todo el mundo puede aportar un millón para ser precandidato. Eso descarta totalmente a las personas de bajos recursos económicos para poder aspirar. Mientras el ministro de Educación, Franklin García Fermín, quien es coordinador general de los movimientos de apoyo por el cambio Luis cuatro años más, indicó que el partido tiene que sufragar sus gastos con la contribución de sus miembros, además de los aportes que hace el Estado por ley. En tal sentido, hay que llevar a cabo una campaña, hay que llevar a cabo un proceso de escogencia de los candidatos internos, que es muy costoso. Y, por ejemplo, el candidato a la presidencia de la República se va a escoger mediante primaria. No obstante, a pesar de sus objeciones, Gómez Mazara ha anunciado su disposición de acudir a presentar su precandidatura presidencial dentro del Partido Revolucionario Moderno. En ese sentido, ha afirmado que formalizará su inscripción el próximo lunes. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.